Bienvenidos a la asignatura Taller de Investigación 1 Ingeniería Empresarial. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial. Tiene como requisito haber aprobado 140 créditos y la asignatura Seminario de Investigación. Su relevancia reside en aplicar sistemáticamente conocimientos, métodos, procedimientos y estándares de la investigación y desarrollo experimental, así como el desarrollo tecnológico en la elaboración de proyectos de investigación relacionados con las líneas de investigación institucionales. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar y sustentar el proyecto de investigación relacionados con las líneas de investigación institucionales. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!